Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí en mi canal Nos Búscaler. Como ven, por fin ya estoy grabando, ya les traigo el primer video, ya volvemos a la normalidad. Eso espero, porque sí, eso espero. ¿Qué les quería contar? Que estoy bien, que estoy viva, ya lo han visto por mis videos anteriores. En cuanto a eso quiero decirles que son dos proyectos que quiero empezar, o bueno, que quiero seguir. Anteriormente no tenía muchas cosas que hacer en el mes como para hacer un documento de tu vida, o documenta tu vida, así que ya que estoy acá creo que tengo material para hacerlo, así que voy a seguir con esto. En cuanto al videoblog creo que también es algo diferente y pues está encaminado a mostrarles cosas que voy a conocer. En cuanto al videoblog creo que voy a tratar de subir uno todos los miércoles, así que espero que les guste esta idea. Lamentablemente no les había podido traer video antes, porque pues como se habrán dado cuenta son muchos cambios para mi vida, así que todo se complica un poquito, pero ya, ya me estoy colocando las pilas. Ya sin tanta charla y sin tanta cosa, les voy a contar acá cuáles fueron los libros que me leí en marzo. No fueron muchos porque fue un mes con muchas cosas, así que no tuve tanto tiempo para leer como yo hubiera deseado. Así que nada, les voy a contar cuáles fueron mis lecturas y cuál es el libro que yo digo que es el del mes, así que todo viene en este video. El primer libro que me leí en marzo fue Obsession, y para los que no saben este es el libro 3.5 de la saga Luz. En esta oportunidad no vemos a un personaje de los looks o todo esto, sino vemos a los malos, ¿no? A los villanos en esta historia, que son los Zaroons. Y la historia es sobre Hunter, que es como un chico bien malo, ¿no? Del otro equipo de... Casualmente él trabaja para el gobierno de Estados Unidos. Se tiene que encargar de una chica americana llamada Serena, la cual es perseguida por algunos de los looksen. Y esto sucede porque ella vio que uno de ellos asesina a su mejor amiga de una manera muy cruel y sádica. Hunter tiene que proteger a Serena, tiene que cuidarla. Y obviamente en ese proceso pues pasan cosas y las chispas vuelan, y él es el chico malo, pero a ella no le da tanto temor. Y para Serena los malos son los looksen, así que ya se imaginarán cómo es la historia y el enredo y la situación. Es una chica normal que nunca pensó que los extraterrestres existieran. Así que tiene que pues cambiar el chip y aceptar todo lo que está pasando. Aceptar que su mejor amiga está muerta y que por más que ella quiere venganza no lo va a conseguir tan fácil. En general me encantó la historia. No es un libro como tal, así que tú estás a las 500 páginas. No, si no estoy mal, tiene 200 o 100 o algo, no recuerdo. Me lo leí en una sentada y estaba obsesionada. Es un libro con un tono más adulto. La historia me encantó, me fascina ver ese otro punto de la historia central. El hecho de ver cómo es un malo, cómo son los Saurons, cómo se alimentan, cómo es su pensamiento, cómo es su existir. Es genial. Al libro le puse obviamente 5 de 5 estrellas porque a mí me encantó. Y ya no puedo hablar más de este libro, así que nos vamos al siguiente. El siguiente libro, como se podrán imaginar, o tal vez no, es Origin, el cuarto libro de la saga Lux. Y después del spinoff que me leí, pues yo necesitaba leer este libro ya con urgencia. No les puedo decir mucho al respecto de él porque es el cuarto libro, ya saben, sería spoiler para ustedes. En general les puedo contar que Kat está en un lugar que no debería estar y está viviendo cosas como muy fuertes. O sea, realmente estoy como, uy, ¿qué es esto? Y en cuanto a Demon, la está buscando y si es posible, él va a quemar el mundo y lo que sea necesario por tenerla, por recuperarla. Él no quiere que Kat viva por cosas que de alguna manera la dañen o la quiebren por dentro. Es una forma de explicar. Pero sí, él tiene miedo de que rompan a esa chica que ella es y que la transforme. Y bueno, pues en general es esto. Están en una situación muy complicada. Tienen que enfrentarse a muchos retos, a muchas cosas difíciles. Es un libro que realmente tiene mucha acción, tiene muchas cosas, tiene muchas sorpresas y muchas verdades. No solo para nosotros los lectores, sino para los mismos protagonistas. Ellos no esperaban que ciertas cosas salieran a la luz, que ciertas cosas fueran verdad. Y uno es como, ¿what? Esto no es lo que yo esperaba. El libro está muy bueno, tiene mucha acción, muchos misterios. Me encanta ver que aquí ya por fin todos, o bueno, todos los personajes como muy cercanos a los protagonistas ya hacen parte de la historia en cuanto a la acción, en cuanto a la pelea, en cuanto ya esta historia también hace parte de nosotros, también estamos involucrados. No sé, me encanta esta historia. Me encanta cómo Jennifer L. Armandrall creó o le dio vida a estos alienígenas. No todo lo que uno cree es verdad. Y en cuanto al final de este libro, es supremamente... ¿Qué? O sea, fue como... Hey, hey, ¿y ahora? Y obviamente le puse 5 de 5 estrellas porque yo amo estos libros y porque es... Ya vieron todo lo que me pareció y todo lo que sentí, así que... Llegamos al tercer libro del video, llegamos al libro del mes. Y bueno, en esta ocasión fue un poco difícil porque ya saben que los dos anteriores me gustaron mucho. Pero el libro que escogí para este mes, para marzo, fue Delirios, la segunda parte de Susurros, de la autora A.G. Howard. Este segundo libro llevaba esperándolo por leer desde enero, desde el año pasado. O sea, he esperado mucho, mucho, mucho tiempo por él. Tengo que darle las gracias a la editorial Océano por habermelo enviado. Fue un libro que leí antes de venirme, por supuesto. Y que tiene una tercera parte que va a llegar a Colombia y yo no voy a estar acá, pero no sé cómo. Pero voy a tener que leerlo. Así tenga que mandarlo a pedir a la china, pues el libro llega. Sin entrar en detalles, en spoilers y todo esto, el libro principal trata en donde Al ha decidido cerrar esa puerta al país de las maravillas. En donde es un mundo al que ya no piensa volver porque ya finalizó todo lo que tenía que hacer. Trata de llevar una vida supremamente normal como cualquier otra chica con Jeff y con sus padres. Ella se da cuenta que no escucha los susurros, pero pues le están pasando cosas extrañas, algo está atormentando sus sueños. Y curiosamente Morfeo vuelve a aparecer en el libro, obviamente. En esta ocasión viene a pedirle que por favor vuelva con él al país de las maravillas porque es necesario que ella vaya. La están necesitando, la están reclamando. Ella quería dejar atrás todo este mundo que había pasado en el primer libro. Ella quería ser una chica, una humana, normal. Pero a veces la sangre llama y... Sí, empieza la aventura en esta segunda parte. Sigo recalcando en lo que dije sobre susurros. Creo que A.G. Hogwarts es una escritora increíble. Porque hizo, transformó un mundo hermoso en algo totalmente maravilloso y raro y peligroso y diferente. Y Delirios no se queda atrás. Creo que con cada libro la cosa mejora y promete. Esta segunda parte fue supremamente inquietante para mí porque ella quería saber todo. Fue un libro que me encantó, fue un libro que me gustó. Nos muestra todo este debate entre Ali y sus dos personalidades. Que ella sabe que tiene que hacer lo correcto, pero ella quiere ser una chica normal como debió haber sido. Y aún así se tiene que enfrentar a muchos secretos que la harán despertar y que la harán abrir los ojos. Y darse cuenta que ella tiene que ser parte y aceptar que es parte de los dos mundos. Hay una revelación... Bueno, hay muchas revelaciones grandes. Pero A.G. Hogwarts ha logrado hacer algo en donde al final de la trilogía, creo yo que todos los fans de todos los bandos, you know, quedemos felices. Yo aún estoy asimilando porque cuando ella dijo que esto puede pasar, los que ya se han leído el libro saben a qué me refiero, es totalmente asombroso que pueda pasar, pero al mismo tiempo me asusta. Y nada, yo estoy muy feliz de haber conocido esta trilogía. Para mí el libro terminó de la manera que tenía que terminar, las cosas pasaron como tenían que pasar. De alguna manera ya no siento tanto odio a Samorfeo, y es como, hmm, tendrá que aceptarte, está bien. Y nada, nada, le puse 5 de 5 estrellas porque se las merece. Sigo siendo Teen Jet toda la vida y siempre será así. Si esperan que se los recomiende, lo hago. El pulso se me acelera solo de pensar en esta historia y en qué va a pasar. Fue más de un año por leer este libro, pero valió la pena. Y nada, estoy ansiosa por leer la tercera parte. Como vieron, estos fueron todos los libros que leí en el mes pasado. No fueron muchos, pero fueron los libros que tenían que ser. Espero que este video al final no esté largo, aunque sí creo que va a terminar largo y es como, hmm, está bien. Espero que les gusten los nuevos videos que estoy subiendo. Estoy tratando de grabar todo lo máximo que pueda, se los prometo. Y bueno, ya me voy, nos vemos en el siguiente video. Ya saben que pueden encontrarme en mis redes sociales que se las voy a dejar aquí arriba o en la caja de la descripción. Que pueden darle like o manito arriba al video, comentarme cualquier cosa, compartir el video y sobre todo suscribirse. Nos vemos en otro. Muchísimas gracias por todo y ¡Chao!